Bienvenido a la Universidad Continental y a la Asignatura de Termodinámica Aplicada. Mi nombre es Andrés Ramírez Mitán. Soy ingeniero mecánico con grados de maestría y doctorado en máquinas térmicas. El día de hoy se presentará el contenido de la asignatura. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las leyes de la termodinámica a los sistemas cerrados y o abiertos, ideales y o reales, como ciclos de potencia, máquinas térmicas, de refrigeración y otros, utilizando y valorando el uso correcto de la física, química, matemáticas, tablas y diagramas termodinámicas en la solución de problemas de ingeniería. Los temas que se van a desarrollar dentro de la asignatura de termodinámica aplicada están organizados en cuatro unidades temáticas. En la unidad número uno se estudiará Primera ley de la termodinámica, sistemas cerrados y abiertos y entropía. En estos temas se analizarán las propiedades de los fluidos de trabajo, como las sustancias puras, gases ideales y reales, la aplicación de la primera ley de la termodinámica a sistemas cerrados y volúmenes de control para procesos de estado y flujo estables, y la generación de entropía en procesos irreversibles. En la unidad número dos se enfocará en hablar de los ciclos de potencia, ciclo Brighton, ciclo Otto y ciclo Diesel, ciclo Rankin, ciclo de potencia combinado. Por cada uno de los ciclos se analizará los procesos termodinámicos y los rendimientos térmicos del ciclo. En la unidad tres se enfocará en estudiar los ciclos inversos, refrigeradoras y bombas de calor, análisis de la segunda ley del ciclo de refrigeración, sistemas de bomba de calor, mezcla gas-vapor. Por cada uno de los sistemas se analizará los procesos termodinámicos y los coeficientes de performance del ciclo. Por último, en la unidad cuatro se enfocará en hablar temperatura del punto de rocío, propiedad de estancamiento, flujo isoentrópico unidimensional, flujo isoentrópico a través de toberas aceleradoras. Se realizará un análisis de los modelos matemáticos que permiten el diseño de toberas y difusores, dispositivos componentes en las diferentes instalaciones térmicas. Sistema de evaluación. El sistema de evaluación de la asignatura de termodinámica aplicada está distribuido de la siguiente manera. En primer lugar, todos los estudiantes deben rendir la evaluación de entrada, que es un requisito para poder acceder a la asignatura. La nota no tiene ningún peso sobre el promedio final. En segundo lugar, se tiene la evaluación de consolidado 1, que implica la evaluación de las unidades número 1 y 2. Las notas obtenidas tienen un peso del 20% sobre el promedio final. En tercer lugar, se tiene la evaluación parcial, que se desarrolla en la semana número 8. Las notas obtenidas tienen un peso del 20% sobre el promedio final. En cuarto lugar, se tiene la evaluación de consolidado 2, que implica la evaluación de las unidades número 3 y 4. Las notas obtenidas tienen un peso del 20% sobre el promedio final. Por último, se tiene la evaluación final, que se desarrolla en la semana 16, en la cual se evalúan todas las unidades. Las notas obtenidas tienen un peso del 40% sobre el promedio final. Todas las evaluaciones son de naturaleza práctica, es decir, a través de una prueba de desarrollo, y son realizadas en forma individual. Pregunta motivadora. Finalmente los dejo con la siguiente pregunta motivadora. ¿Cómo aplicar los principios de la termodinámica en la determinación de la potencia esperada de un motor de combustión interna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!